Cuando yo me muera, quién me llorará Cuando yo me muera, quién me llorará Una cruz de oro, quién me llorará Una cruz de oro, quién me llorará ¡Ay, pobre de mí! ¡Usted me ocurriera! ¡Usted me ocurriera! ¡Usted me ocurriera! Una cruz de oro, quién me la pusiera ¡Felicidades Roberto! ¡Ay, cuando yo me muera! Cuando yo me muera, quién me llorará Cuando yo me muera, quién me llorará Una cruz de oro, quién me la pusiera Una cruz de oro, quién me la pusiera ¡Ay, pobre de mí! Si ya me pudiera, pobre de mí Si ya me pudiera, una cruz de oro ¿Qué me llorará? 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 Una trupe de oro, una trupe de oro, se vaya a poner, si fuera rico se lo pongo. Baja bonito arriba. Baja bonito arriba. Baja bonito arriba. Baja bonito arriba. Aplaudan con gusto a Robin, ese gran artista que cumple años hoy. Cómo no. De mi parte felicidades hermano mío, con mucho cariño. Que la pase bien, junto a tu familia y todo tu compañero músico. Más yo que la he pasado siempre contigo. Así que felicidades. No, porque sabe que yo nunca le he sacado. Sí, oye, ajá. No hay monitores, pa' atrás. Gutiérrez. Otro artista. Pa'lante. Es pa' atrás. Trejo. Otro artista. Meneo. Otro artista. Chelo. Otro. Todo lo que tengo aquí son artistas. Otro artista. Oye, acá. Otro artista. David, otro artista. Es un patato grande, 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 grande. Y el hielo viene pasando. ¡Santo! ¡Santo! ¡Ay, de nuevo! ¡Santo! ¡Ay, Juliana! ¡Toma, diga, déjame! ¡Ay, Juliana! ¡Toma, diga, déjame! ¡Que te quiere conmigo! ¡Conmigo te va! ¡Ay, que te tiene conmigo! ¡Conmigo te va! ¡Ay, hombre! ¡Conmigo te va! ¡Ajá, que te puede ojo más, más! ¡Oh, mi gato! ¡Conmigo te va! ¡Ranchi! ¡Conmigo te va! ¡Chocolate! ¡Uy, en el marido! ¡Que no me apurara! ¡Uy, en el marido! ¡Que no me apurara! ¡Que cuando volviera! ¡Ya me llora! ¡Ay, qué gozo volviera! ¡Ya me ayudaba! ¡Ay, Juliana! ¡Ya me ayudaba! ¡Ay, que me parla, papá! ¡Ya me ayudaba! ¡Venga, cabrera! ¡No lleve de caos! ¡Venga! ¡Siempre lo tengo! ¡Y esto, chico! Y esto, chico! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!